La recuperación de las economías del mundo será lenta en forma de U, y en este entorno México sufrirá una más fuerte recesión, advirtió José Ángel Gurría Treviño, secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Argumentó que la economía mexicana también padecerá un efecto negativo de esta crisis en áreas clave para crecimiento, como en turismo, automotriz, petróleo y remesas internacionales. En su opinión, la magnitud de la recesión dependerá de cómo evolucione la pandemia, tanto en México como en el mundo, pero también de las medidas que se tomen. Recomendó a México fortalecer los sistemas de protección social y bienestar de la población más vulnerable, así como aumentar el gasto social y reducir la informalidad.